Han pasado más de 20 semanas desde que nuestro conejito Coppix desapareció. Dos días después de nuestro cumpleaños, notamos que la primera jaula no estaba. Desapareció. Nos robaron. Felizmente, al día siguiente lo encontramos. Estaba tapado con otras ramas. Lo movimos más adentro. Mientras tanto, en la segunda jaula, pusimos muchas zanahorias y un tomate fuera de la jaula. Trampa. Y en otros lugares, más tomates. Un día después, algunas zanahorias desaparecieron. Pusimos más comida dentro de la jaula. Lamentablemente, los tomates que pusimos en otras zonas no desaparecieron. Al cuarto día, las zanahorias y el tomate ya no estaban. Pusimos un tomatito pequeño frente a la segunda jaula. Seguimos con nuestro camino. Fuimos más allá del canal. Nos metimos en otra zona. Lo llamaremos zona D. Ahí colocamos un tomate. A ver si había alguien. Un día después, ya no estaba. ¿Será una señal? Tan pronto notamos eso, decidimos mover la primera jaula hacia la zona D. Dentro de la jaula, pusimos dos tomates y una zanahoria. Al día siguiente, hicimos la misma rutina, revisar la segunda jaula, la tercera jaula, a ver si comieron los otros tomates y la primera jaula. Resultó que la comidita desapareció. Ahí se ven los pequeños restos de los tomates. Decidimos mover la tercera jaula hacia la zona D. Pero, notamos que cerca de la zona D había excremento fresco. Pusimos un tomatito cerca, a ver si nuevamente desaparecía. Sé que la búsqueda de nuestro conejito Copics se está haciendo muy larga. Las esperanzas ya no son las mismas que antes, como en el primer día. Es por ello que tomamos la decisión que, si no hay resultados de Copics durante la semana 21, es decir, hasta el día domingo 1 de octubre, dejaremos de buscarlo. He leído sus comentarios que decían que es mejor aceptar la realidad, que amar también es dejar ir. Esta decisión fue muy difícil para nosotras. Hicimos lo que pudimos. Esperamos que nos comprendan. Por favor, Copics, vuelva a casa. Viene mi Copichín. Viene mi Copichín.